Hola amigos, ¿cómo les va? Hoy quiero hacer un video, presentarles las 5 plantas más fáciles de cultivar en tierra caliente. Bien, lo primero que yo quiero que ustedes sepan de este video es que se ubiquen o que trabajen solamente las personas que tengan plantas de ese clima. ¿Qué quiere decir todo esto? Yo quiero que ustedes sepan que las plantas que les voy a presentar deben ser sembradas en alturas, en un lugar donde están en alturas entre los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar. Esas son plantas de tierra caliente, son plantas que si usted está empezando a querer tener una colección o si usted está empezando a querer empezar a saber qué plantas debo comprar porque me estoy engomando con las orquídeas, porque me está yendo muy bien, porque yo quiero empezar a aprender de orquídeas, porque yo quiero tener más diversidad de orquídeas, pues yo te invito a que miremos estos 5 géneros que son los más fáciles de cultivar en tierra caliente. ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Por qué les quiero presentar esos 5 géneros? Porque es importante que sepan que no toda orquídea se cultiva fácilmente en diferentes partes. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tuviera, yo vivo en tierra fría, yo estoy a 2100 metros sobre el nivel del mar, entonces si yo quiero tener una planta de tierra fría, yo no me puedo traer una palma de coco y sembrarla aquí en tierra fría, porque así la vaya a abonar con los enemilabonos que hay y lo hago supremamente bien, nunca me van a dar cocos. Entonces, lo primero que les quiero enseñar es cuáles son los 5 géneros más fáciles para que usted tenga en su casa y que se le desarrollen fácilmente, se le desarrollen bien, sean bonitas y sean, eso sí, lo más fácil de cultivar. Entonces, aquí yo tengo 5 géneros los cuales vamos a hablar en su orden, que son Catleyas, Oncidium, Dendrobium, Pafiopedilum o Zapatico y Epidendrum o la Orquídea Caña. Empecemos por Catleyas, las Catleyas son plantas oriundas, digámonos así, de Centro y Suramérica, allá se encuentran todas las especies de Catleyas, entre el Centro y Suramérica, y Suramérica estamos incluyendo hasta Brasil, digámonos así. Hay muchas especies de Catleyas, pero lo que hay más es híbridos de Catleyas, que es un híbrido en la mezcla o el resultado de mezclar o dos especies o especies con híbridos y todos sus variantes. La Catleyas es una planta muy cultivada, muy conocida en Colombia, porque es la flor insignia de Colombia, la Catleyas Triana es la flor insignia de Colombia. Entonces, saber de Catleyas, pues realmente es fácil. Cuando tú estás en los climas que te dije, que desde cero nivel del mar hasta 1500, tú vas a tener temperaturas para Catleyas ideales entre unas mínimas de 18 grados y unas máximas de 30 grados. Cuando tienes esa temperatura en tu casa naturalmente, pues se te van a dar fácilmente y hasta las podrías sembrar pegadas de los árboles. Listo, que después les voy a dar un video de cómo sembrar orquídeas en su hábitat natural. Entonces, voy a redondear un poquito en Catleyas. Alturas sobre el nivel del mar, de entre los cero a los 1500 y temperaturas mínimas de 18 grados, por decir algo, en la noche y máximas de 30 grados en el día. Listo. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es la luminosidad, la cantidad de luz que le cae a la planta. Que sea una luz, una luz intermedia, que no puede estar a sol directo, pero tampoco a un exceso de sombra. Entonces, que sea una luminosidad de la mitad de la cantidad de luz que hay en la naturaleza. ¿Cómo logramos la mitad de cantidad de luz? Podemos poner una mata, sombra, por decir alguna palma que tengamos en un balcón o alguna cosa. O podemos poner alguna otra planta que esté recibiendo el sol para que las orquídeas no reciban la luz directa. Listo. Entonces, las Catleyas, si estás en esa zona de vida que te estoy diciendo, las Catleyas pueden ser una muy buena idea para que las tengas en tu casa si vives en esa zona de vida. ¿Correcto? Muy bien. Fuera de eso, las Catleyas tienen una ventaja. Generan una fragancia, un olor espectacular. No todas, pero esta, por ejemplo, es sensacional el olor de esta planta. Las Catleyas amarillas también huelen mucho. Entonces, si tú, a ti te gusta tener plantas que huelan bueno, las Catleyas es una buena opción. ¿Listo? Estas florecen cada año. Cada año florecen. Y la particularidad que tienen estas Catleyas es de que debe nacer un brote nuevo. Aquí, este es el último brote donde produjo la floración y por eso en este último brote nació estas flores. Lo que quiere decir es que nunca en una hoja donde ya floreció vuelve a florecer. Entonces, por esta razón necesitas que haya un nuevo brote para que ella nos vaya a echar la próxima floración. ¿Listo? Entonces, son plantas fáciles de manejar. Yo creo que muchas personas de ustedes tienen Catleyas en la naturaleza si viven en ese clima. O hay muchas personas campesinos o personas cuando uno pasa por las carreteras en esas zonas de vida y tú ves los San Juanes que le dicen que son las Catleyas Barcivitzi a principio de año. Tú las ves en enero, febrero, marzo por las carreteras de Colombia. Ves muchos campesinos que tienen en los cercos de divisiones de los predios o en sus casas muy fácilmente tienen Catleyas sin ningún, sin mucho manejo. ¿Listo? Entonces, esa es la primera planta que les quiero decir, Catleyas, para que vayan apuntando. Vamos a hablar de la segunda planta. Este es un Oncidium que también es llamado lluvia de oro. ¿Listo? El Oncidium, estos son plantas que se encuentran, que siempre, casi siempre, son amarillos. Casi siempre florecen amarillos porque les dicen lluvia de oro. Y hay muchos géneros de Oncidium. Hay unos Oncidium más pequeños, otros más largos. Hay Oncidium que pueden llegar a medir hasta 3 y 4 metros. Estos Oncidium de tierra caliente se dan muy fácilmente y se pueden sembrar en materita como los tenemos aquí sembrados o también se puede pegar de los troncos de los árboles y ahí te van a florecer también de una a dos veces al año. Estos Oncidium son americanos. ¿Listo? Estos Oncidium se encuentran desde el sur de Sudamérica hasta Centroamérica. Hay muchas especies de Oncidium. Yo creo, no sé cuántas especies hayan, pero estoy seguro que hay mucho más de 100 especies y estas se desarrollan muy fácilmente. Ahora, hay Oncidium que también se da en clima medio y en clima frío. Averigua cuando consigas un Oncidium que sea un Oncidium de tierra caliente para que en tu zona de vida se te desarrolle fácilmente. Lo mismo pasa con los Oncidium, es de que los bulbos viejos que estamos viendo aquí no vuelven a producir flores, sino los bulbos nuevos como este que tenemos aquí al frente. Y ella va a volver a nacer otro brotecito y de ahí va a venir la nueva floración. ¿Correcto? Entonces, la segunda planta que yo les recomiendo, que puede funcionar muy bien para ustedes que tengan en sus casas, son esta Oncidium o lluvia de oro. La ventaja es que se pueden meter dentro de la casa y no pasa absolutamente nada y apenas acabe la floración, vuelves y la pones en el lugar donde lo tenías. Normalmente estos Oncidium generan una fragancia, generan un olor fantástico y casi siempre huelen a miel. El olor de estas plantas huelen a miel y siempre la fragancia es de día. ¿Por qué? Porque ahí es cuando viene el polinizador y los poliniza. Entonces, la segunda planta que les estoy recomendando es el Oncidium. La otra planta que es muy fácil de cultivar son los zapaticos. Estos zapaticos, en nombre científico se llaman Pafiopedilum y el vulgar es zapato. ¿Por qué? Porque el labelo que tiene este zapatico es en forma de zapato, digámoslo así, en forma, hola Lucio, en forma de suecos. ¿Listo? Donde aquí tiene, miren que aquí puede entrar, listo, perfectamente. Estos zapaticos vienen del Asia, casi todos vienen, el origen es asiático. Esto se encuentra en el sureste asiático y estos zapaticos se encuentran en la naturaleza casi siempre de forma terrestre, o sea, son plantas terrestres. Y aquí las estamos sembrando en un sustrato pequeño porque normalmente son de zona de terrestre y les gusta la cal, entonces hay que echarles cal cada seis meses. La ventaja de estos zapaticos es que la flor dura mucho. La flor de un zapato puede durar tres hasta cuatro meses, depende del manejo que tú le des en tu casa. ¿Listo? De los zapatos. Son plantas muy fáciles de manejar, donde aquí te pueden echar, aquí me echó otra flor que ya se terminó, aquí ya se terminó y ahora tiene esta belleza de flor y esta flor me puede llegar a durar tres o cuatro meses. ¿Correcto? Son plantas, ¿qué les puedo decir de los zapatos? Igual, la zona de vida les queda ideal si tienen temperaturas entre mínimas de 18 y máximas de 30 grados. Es una planta que les gusta entre los cero y los mil ochocientos, mil quinientos metros sobre el nivel del mar y tiene una particularidad, les gusta la sombra. Ojo con eso, nunca pongan un zapatico al sol, nunca, siempre manténganlo en una sombra. Yo diría que de la cantidad de luz total, que la mitad sea sombra. Para que éste tenga las condiciones ideales. Entonces, para que se te conserve muy bien estos zapaticos, si te duren bastante, lo importante es que tengan las ujas brillantes. Pero no porque yo le eche alguna brillantina, no, que sea el color natural de la planta. Si las ves muy amarillosas, es porque tiene mucha luz. Si las ves muy verdes oscuras y casi que no te florece, es porque le falta un poquito de luz. Ese es un poquito el lenguaje de las plantas, el cual tenemos que saber aprender. Entonces, el zapatico, te lo recomiendo. Me parece que es una flor muy duradera, fácil de manejar. Si la tienes sembrada en forma adecuada, pues te va a durar tres o cuatro años sin mover la planta de la materia y te va a funcionar perfectamente bien. Esa es la tercera planta que te estoy mostrando. La cuarta planta de la cual vamos a hablar es de los Dendrobium. Yo voy a sacar este ejemplar para que usted o el hijo de pucha tan pesado Porque es que uno hablando como de espaldas, no me gusta. Este Dendrobium, de los Dendrobium, Dendrobium, en Dendrobium estos son de origen asiático. Estos Dendrobium pueden haber 600 especies diferentes. Hay de estos así, hay otros que son pendulares, hay otros que son muy coloridos, hay otros que brotan en las cañas cuando no tienen hojas. Hay muchas especies de Dendrobium. Si no saben qué es Dendrobium o cuántas especies hay o qué tipo es Dendrobium, metas en... Yo creo que nosotros ya tenemos un curso de Dendrobium, el cual les podemos mostrar una gran cantidad de diferentes Dendrobium que pueden tener. Son plantas fantásticas. Esta planta, les digo la verdad, yo creo que está florecida hace tres o cuatro meses y ya la he llevado a dos exposiciones o a tres exposiciones y mire, esta planta está perfecta, no le pasa nada, las flores turgentes, fáciles de manejar, muy, muy, muy productivas y florecen bastante. A mí los Dendrobium me encantan, me parecen fantásticos. Y como les vuelvo y les insisto, si tú estás en una zona de vida de tierra caliente, esto se da facilísimo, pero facilísimo y vas a llevarte una gran cantidad de sorpresas. Yo te invito a que te metas a cualquier, métete a cualquier, o Google, o lo que quieras y buscas Dendrobium y vas a ver la gran cantidad de diferentes formas de crecimiento, de colores, de tamaños de flores, de olores, de que florecen para arriba, florecen para abajo, florecen en las cañas, florecen en todas partes. Dendrobium es sin duda, sin lugar a dudas, una excelente opción para tener las plantas para tierra caliente. Normalmente los Dendrobium no huelen, no tienen olor. Hay Dendrobium que puede durar la flor, yo diría que mínimo unos 15 días y máximo te pueden durar 6 meses los Dendrobium. Florecen una vez al año. Hay algunas técnicas para hacerlo florecer, pero todavía no quiero enredarlos a ustedes porque yo lo que estoy buscando con este video es que si tú trabajas o si tú vives en esta zona de vida vas a cualquier parte y o buscas yo quiero Dendrobium porque quiero aprender de Dendrobium o quiero tener Dendrobium para que me florezca bastante y te vas a encontrar una diversidad de colores y formas sensacionales. Esta es una de las plantas sin duda que más debes tener porque te florecerán y quedarás muy feliz con plantas como estas en tu zona de vida. Ahora, condiciones más o menos de los Dendrobium. Vámonos. Tres temperaturas ya sabemos de entre los 15, entre los 18 y 30 grados. Luz, una media luz, o sea, luz del 50%. Si estás en un balcón, si estás en una ventana, si estás en una terraza, ojalá que nunca te dé poniente, que máximo te acepto que te entre la luz de naciente, pero si tienes un balcón, únicamente un balcón dedicado al poniente, pues pon una planta sombra, una planta que sea la que reciba la luz y las plantas de orquídeas se hacen detrás de esa planta. Después ponen una palmita o una dracena o una planta, sí, que se te dé fácil en tierra caliente. ¿Listo? Y detrás de esa planta puedes colocar todas las orquídeas que quieras y se te va a funcionar perfectamente. Entonces, la cuarta planta que te estoy recomendando que sea Dendrobium. ¿Correcto? Vámonos para la quinta planta. La quinta planta de más fácil cultivo se llaman los epidendrum. Estos epidendrum o orquídeas cañas son plantas fantásticas. A mí me fascinan, ¿por qué? Yo tengo una gran colección aquí en Alma del Bosque, pero son plantas que duran florecidas todo el año. No como todos los otros que te presenté, que duran tres y cuatro meses. No, esta dura todo el año está florecida. Si tú quieres tener una orquídea que te dure la flor todo un año, te presento epidendrum. Epidendrum es un espectáculo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una flor que apenas se está empezando a abrir porque la particularidad que tienen los epidendrum es que aquí, en la parte de arriba, salen las flores y en la parte de abajo están las más viejas. De las más viejas se van muriendo y van naciendo nuevas. Si vemos en esta caña, aquí ha florecido todo este tiempo, han salido las flores, ya se han caído y aquí sigue produciendo más flores. Estos epidendrum pueden durar la floración hasta dos y tres años. Tengo plantas que llevan tres años sin descansar, floreciendo todo el tiempo seguido. Por eso te quiero invitar a que tengas esta planta que es muy, pero muy fácil de cultivar. De las más fáciles de cultivar, yo diría que esta puede ser la más fácil. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que quiero que aprendas un poquito de condiciones ambientales? De todas, es la que más sol aguanta. Esta podría estar hasta en la intemperie, sin nada de sombra, pero ojalá que le dé más luz por la mañana y menos luz por la tarde, porque por la tarde la luz es mucho más fuerte. Pero si la tienes en un 50% de luz, como yo te he dicho con estas otras, que puedes poner una planta de sombra al frente, también le iría perfecto. Esta planta es demasiado fácil. Yo diría, de las cinco, ¡ah, yo quiero comprar la primera planta de mi vida de orquídeas! Yo compraría este epidéndrome que se te daría fácilmente, muy fácilmente, sin problemas. ¿Listo? Entonces, esta es la quinta planta que te recomiendo para que la tengas, porque lo importante es que te va a florecer todo el tiempo y fácilmente su cultivo. Bueno, amigos, a ver, para terminar, espero que te haya gustado este video. Espero que ya sepas elegir cuáles son las cinco plantas más fáciles de manejar para que tú empieces a tener tu colección. Te voy a recordar los nombres para que no se te olviden. catleya, oncidium, papiopedium o zapato, dendrobium y epidendrum. Listo, esos son los nombres de los géneros, como se llaman estas plantas que te acabo de presentar. Si te gustó este video, dale like al video. Necesito que te vuelvas toda una promotor de alma del bosque, que muestre los videos a tus amigos, que los que quieran aprender de orquídeas, a los que les gusta la naturaleza, quiero que se enamoren de estas plantas porque de verdad generan una satisfacción total. Una orquídea, yo diría que es la flor más bonita por excelencia que hay en la naturaleza. Anímate y aprende de este maravilloso mundo. Yo sé que te va a encantar. Hay 35.000 especies para que escojas, para que sueñes tener una planta de ellas y la sepas manejar. Y la satisfacción más grande es cuando te florece esta planta. Es una floración hecha por Dios. Te espero y que sigas viendo mis videos. Dale like a este video y hasta pronto.